Hola, televidentes de Repetir Noticias, aquí estamos con Sandra y Andy, ellos son de Nacionalidad Panameña, son dos jóvenes que hacen música gospel y han venido a promocionar su trabajo todo a su tiempo. Están con nosotros aquí, saludamos, bueno, las damas primeros. ¿Cómo le va, Sandri? Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí, de verdad, de poder conocer Valledupar y poder compartir con la gente que es tan bonita. Bueno, Andy, ¿cómo está usted? Encantado de Valledupar, de su comida, de la gente, de todo. Bueno, traen un tema que se llama Todo a su tiempo, ¿no? Lo vienen promocionando ya. Sí, el disco se llama Todo a su tiempo, tiene 11 canciones y dentro de ella estamos promocionando una que se llama Atame a tu corazón. Bueno, ¿hace cuánto están haciendo música gospel ustedes? Hace más o menos tres años empezamos el proyecto como banda, como banda en sí a grabar y todo lo demás, pero desde hace como seis años ya escribimos canciones cristocéntricas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de Todo a su tiempo para que la gente lo disfrute también. Sí, Atame a tu corazón, está dentro del disco Todo a su tiempo y es un mensaje de parte del Señor para ti. Atame a tu corazón, guárdame en aquel rincón, cuélgate en mis venas, confía en mí, no temas. Bueno, esta canción Atame a tu corazón es traído del trabajo discográfico Todo a su tiempo, porque cuenta con 11 temas, entonces están de gira por la ciudad de Valledupar y luego van para dónde? Vamos para Cartagena y luego terminamos en Barranquilla el jueves y viernes. Me saludan a todos los panameños, aquí los queremos mucho. Gracias, gracias. Un saludo a toda la gente de Valledupar. Sandri y Andy, estos dos grandes artistas que han venido desde Panamá, los presentamos aquí en RPT Noticias.